Hoy les presento el increíblemente divertido ID.Bus, una van eléctrica que viene a revolucionar el mundo de la combi. Sí, la famosa combi de antes, pero ahora con un toque de tecnología y un motor eléctrico que te volará la peluca. Volkswagen acaba de revelar la configuración que tendrá el ID.Bus en Norteamérica. Y aunque todavía no está confirmado para México, lo primero que notarán es que esta belleza es un poquito más grande que su hermano europeo, con la longitud de casi 5 metros y una distancia entre ejes extendida. Incluso cuenta con una tercera fila de asientos. Tendrá pantallas táctiles, cargadores inalámbricos y un sistema de audio que te hará sentir como si estuvieras en un concierto. Viene con un motor eléctrico que te hará volar por las carreteras. Con una potencia a base de 282 caballos de fuerza, podrás alcanzar velocidades de hasta 160 kilómetros por hora. Todavía habrá una versión más potente, el ID.Bus GTX, que te dejará sin aliento con sus 335 caballos de fuerza y una aceleración de 0 a 100 kilómetros en solo 6.4 segundos. Vaya, vaya, este pequeño se fabricará en Alemania y estará disponible en Estados Unidos y Canadá el próximo año. ¿Y en México? Bueno, aún no hay confirmación. Imagínense recorriendo las calles mexicanas con esta maravilla sobre ruedas. Manténganse atentos porque el Volkswagen ID.Bus viene con toda la actitud y promete sacarles muchas sonrisas de cada 20.